Muy buenas tardes, las autoridades de tránsito entregaron en las últimas horas el balance de lo que fueron los operativos realizados en la ciudad desde el 22 de diciembre hasta ayer 25 de diciembre, 111 vehículos fueron inmovilizados, 89 de ellos porque transitaron en horario no permitido. Es un balance muy positivo, este fin de semana empezando desde el 22, 23, 24 y ayer lunes 25, se realizaron 137 comparendos, se inmovilizaron 111 vehículos, se nos presentaron 14 accidentes donde resultaron 14 personas lesionadas, un balance pues relativamente muy positivo, teniendo en cuenta que no se nos presentaron hechos lamentables de oxizos, entonces aquí es donde se mide de pronto la gravedad de los fines de semana. El oficial también entregó el balance sobre los accidentes presentados en Barranca Bermeja, 14 accidentes se presentaron dejando 14 personas lesionadas, quizás uno de los accidentes más graves fue el que se presentó en el intercambiador. Sí, en las horas de la mañana, aproximadamente a las 7 y media de la mañana se presenta un accidente, un automóvil, el conductor de un automóvil pues al parecer se está en materia de investigación, al marcar la curva ahí llegando el intercambiador pierde el control, se manifiesta que pudo haber sido porque la llanta se reventó o se le partió el eje, pierde el control y cae a la parte inferior del intercambiador. Las autoridades también aseguraron que fueron descubiertos varios conductores manejando bajo los efectos del alcohol. Se hizo un operativo vía La Chava, pues como todos saben la mayoría de gente el día lunes 25 o el día primero siempre salen a paseos, no se los vamos a impedir pero sí la idea es controlarlos un poquito porque la idea es que vayan en familia, pero que tengan un conductor elegido o que vayan con las medidas de seguridad establecidas por la ley. En general las autoridades calificaron este balance como positivo, pues disminuyeron los accidentes con relación al año anterior, también aseguraron que los operativos continuarán, es todo por el momento, nosotros ampliaremos esta información en nuestra emisión de las 6 en punto de la tarde. Soy Zula Yucros, continúen ustedes con más desde el estudio.